Aprisionados en las montañas al sur del departamento de Santander, a más de 230 kilómetros de la capital, Bucaramanga, están los municipios de Jesús María, La Belleza y Sucre, pueblos de comunidades aguerridas que decidieron por sus propios medios iniciar la construcción de una vía de 18 kilómetros, para terminar con los rigores que sufrían en medio de un camino agreste, sostenido solo por la buena voluntad de sus habitantes, quienes a diario se desplazan entre trochas de piedra y lodo, y es así como comienza esta historia de pujanza y decisión. Nosotros como comunidad se dio este proyecto en donde las comunidades junto con una empresa de la región aportamos 50 millones de pesos para realizar los estudios de este proyecto que es muy importante para la región. Hacemos un llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental para que nos colaboren en el proyecto que hemos iniciado con las asociaciones y las fuerzas vivas de la comunidad para pavimentar esta vía. La comunidad con sus asociaciones, con sus campesinos aportó los estudios necesarios para pavimentar 8 de los 18 kilómetros que necesitamos pavimentar. Demostrando su sentido de pertenencia, orgullo santandereano y solidaridad con su gente, Jesús Antonio Romero entregó sus ahorros, 800 mil pesos, que representaron un aporte fundamental para hacer realidad el inicio de un sueño, una vía para el desarrollo de estos tres municipios. Yo tengo 88 años sufriendo diario con las carreteras y por eso hice ese aporte a ver si el gobierno nos escucha y nos pavimentan nuestras carreteras. Doné un ternero para un proyecto que se va a ejecutar de la belleza a Jesús María para su pavimentación. Un proyecto tan costoso no puede ser asumido por la comunidad, pero la necesidad de tener un desplazamiento digno impulsó a los habitantes a iniciar el proyecto. En cuanto a los aspectos técnicos, Eduard Andrés Medina, gerente de EIC Construcciones, empresa consultora del proyecto, explica el proceso que tendrá su construcción. Este evento histórico nos da como resultado la consultoría para la construcción de 8 kilómetros de pavimento, de la vía que comunica del municipio de La Belleza, atraviesa por el municipio de Sucre y llega hasta el municipio de Jesús María. En total son 18.5 kilómetros de pavimento, de los cuales la comunidad con sus recursos pagó los 8 primeros kilómetros de consultoría. Esos 8 kilómetros están divididos en dos proyectos. El primero de ellos son 3.2 kilómetros que están radicados en el ART por un costo de 5.488 millones de pesos y los otros 5 kilómetros por un costo de 7.200 millones de pesos. Emprendimientos comunitarios como este son ejemplo nacional. Los alcaldes de La Belleza, Miguel Sierra y de Sucre, Carlos Julio Marín, reconocen el esfuerzo y se comprometen a gestionar ante los gobiernos departamental y nacional la construcción de los 10 kilómetros faltantes. Nosotros como mandatarios haremos las gestiones ante el gobierno nacional y el gobierno departamental para poder llevar a cabo este gran proyecto de esta pavimentación. Lo radicaremos en la ART y también gestionaremos ante los diferentes entes del Estado para lograr esta pavimentación que es un gran eje de desarrollo de estas comunidades. Este es un ejemplo de sentido de pertenencia de la comunidad sucreña, especialmente la comunidad de la granja, la praera y la belleza, tanto de las personas que habitan en el municipio como las personas que residen en otros lugares del país. Esta región del país ha sido despensa agrícola por tradición, pero sus intransitables caminos dificultan la comercialización de productos como mora, guanábana, alulo, gulupa, cacao, ganado, bovino, entre muchos otros más. Esta inversión garantiza indudablemente mejoría en la calidad de vida de estos municipios y en las ciudades donde se mercadean. Esos recursos fueron aportados centavo a centavo, peso a peso por los campesinos en aras de contribuir a los municipios, de contribuir con los alcaldes para la realización de las obras. Nosotros queremos dejar sentado ante el país que preferimos invertir a protestar, preferimos invertir de nuestros recursos y colaborar con el municipio, colaborar con el Estado para que estas obras se hagan realidad. Es así como esta comunidad demuestra que el bravío y la tenacidad de la raza santandereana une esfuerzos para sacar adelante la región.